Música Me encuentro en este momento con el profesor Emilio Matute pues una celebración totalmente atípica profesor en este Día del Niño principalmente aquí en la ciudad de Siguatepeque Si, es una celebración atípica por la razón de que esto lo tuvimos que planificar con los padres de familia desde tres meses No fue algo salido así, cómo lo íbamos a hacer si íbamos a comprar pastel, si se les iba a dar alimentación qué es lo que se les iba a dar Entonces, estamos en medio de una pandemia podemos ver que guardaron todas las medidas de bioseguridad Aquí todos nos lavamos las manos, todos nos fumigamos y todos guardamos las medidas de bioseguridad con los niños porque sabemos que esto no pasa, esto sigue Entonces, ellos están contentos, están felices porque es su día y el niño, el día, el niño lo mira como algo grande Es una celebración, como se lo dice el profe, bastante grande y importante también, puesto que el año pasado tampoco se pudo realizar dicha celebración El año pasado nosotros lo que hicimos solo fue entregar bolsitas de confites con los niños, este año no, ya este año comenzamos a trabajar semipresencialmente y también empezamos a planificarlo Como pueden ver, yo quiero agradecerle primeramente a Dios y a los padres de familia Aquí nadie pidió dinero Aquí yo digo, yo traigo la comida Otro dijo, yo traigo los refrescos yo traigo los vasos desechables A mí como maestro me tocó entregarles el pastel y así, entre todos, como las hormiguitas fuimos haciendo realidad esta celebración y no se podían quedar estos niños sin el día porque ellos lo exigían y ellos me decían profesor, vamos a celebrar el día del niño Si Dios lo permite, sí Y gracias a Dios, pues le agradezco a este grupo de padres de familia porque se hizo realidad para sus hijos y para estos niños que están contentos y felices ¿Qué decirle, profesor, a todos estos niños en este día tan especial? Pues, de felicitar a todos los niños de Siguatepeque y del mundo entero Como sabemos, este día para unos puede ser alegrías y para otros puede ser tristezas Pero sea como sea, es el día de ellos Hay que felicitar a todos los niños los que están con salud los que pueden estar malitos y los que pueden estar pobremente porque el día del niño no todos los niños lo pasan igual Hay que saberlo que para todos estos niños es diferente pero felicito a todos los niños porque es su día Sí, muy importante y muy alegre de ver que nuestros niños a pesar de que hemos estado pues con esta nueva normalidad de la pandemia pues, aunque sea algo sencillo pues se les está festejando este día porque ellos se lo merecen ya que durante todo el año pues han estado recibiendo clases semipresenciales y es merecido pues hacerles un pequeño festejo a ellos por ser su día hoy Ustedes como padres de familia ¿Cómo ven toda esta actividad que se realiza hoy y se ha venido realizando también durante todo el año? Pues mire, nosotros hemos estado siempre anuentes, apoyando al profesor Emilio en todo lo que podamos para que los niños no pierdan pues este año escolar sabemos de que es un riesgo para ellos tanto para ellos como para nosotros pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder hacer algo por ellos pues para que no queden solo en la casa y que reciban el pan del saber Estoy feliz porque el año pasado no se pudo celebrar por lo de la pandemia y pues uno no podía salir en ese año pero ahora estamos acá ¿Qué le dices principalmente a los padres de familia incluso también a los niños en este día especial? Pues estoy feliz porque ellos también pudieron venir pero hay niños que desean venir acá pero no pueden por la pandemia del COVID ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!